¿Creen ustedes que Movimiento Ciudadano podría conformarse como la nueva ultraderecha mexicana? Que de pronto todas esas élites, esas esferas del poder, esos machuchones, como les llama el presidente López Obrador, saquen la carne del asador del PRD que está muy quemado, al que la gente ya detesta, y se olviden de alguien como Claudio X. González y digan, no, pues nos vamos con estos que aparentan ser nuevos y con los que podemos volver a engañar al pueblo, estos personajes que, insisto, cumplen con todo el perfil de la derecha mexicana y tal vez la ultraderecha, todos ellos emanados de ese tipo de partidos. ¿Tú qué opinas, Alina? Mira, querido Toño, querida audiencia, es muy importante el debate sobre los fascismos, sobre las ultraderechas, no solo en la región, sino específicamente cuando nos centramos en el caso de México. Cuando volteamos al resto del mundo, resulta que hay un montón de gente de ultraderecha con agendas en contra del aborto, en contra de la comunidad LGBTIQ+, en contra de las libertades, la libertad de expresión, en contra de un Estado que regule la vida social y que sean las empresas, las grandes transnacionales, y en general el capital. Una agenda por la legalización de las armas, una agenda, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está pasando en todo el mundo, no es una cuestión de la Segunda Guerra Mundial, de los 60s, 70s, es una cuestión que en pleno 2023 hay fascistas gobernando, por ejemplo, Italia, va a haber un fascista gobernando Argentina, hay grupos de extrema derecha pululando como Vox en España y en el resto del continente. Sigue existiendo el Ku Klux Klan en Estados Unidos, hay más de 60 células activas, hay grupos trumpistas, ¿no?, que pues lo ven todavía bien a un Donald Trump, a pesar de esta agenda claramente xenófoba, racista. No estoy diciendo que los demócratas tengan una agenda más progresista, estoy diciendo que hay de agendas a agendas, solo que la de los demócratas es menos descarada, ¿no?, contrario a un Donald Trump que abiertamente es su apuesta, ¿no? Los otros se dedican a deportar masivamente, se dedican a no hacernos caso, a jugar con los derechos laborales, pero bueno, Donald Trump lo hace explícito. Aún así, en México ya hay esos gérmenes, y esos gérmenes se vienen visibilizando desde hace mucho tiempo, no son nuevos, no estamos hablando de las últimas dos semanas, hay gente abiertamente con discursos de odio como Lili Tellez, como Kenia López Rabadán, como Mariana Gómez del Campo, pongo el ejemplo de esta mujer, América Rangel, aquí en la Ciudad de México, que es diputada, es decir, hay gente que saliva con los golpes de Estado, que tiene una agenda en contra de las mujeres, que tiene una agenda en contra de los pueblos indígenas, en esta lógica del desarrollo, etcétera, etcétera, y que ya están ahí los Gabriel Cuadri, ¿no? Ya hay personas con estas agendas ocupando además un curul. Ahora bien, estamos viendo que ya hay una técnica probada de Donald Trump que ha sido permear con estos discursos en América Latina, teniendo a candidatos específicos como lo fue Nayib Bukele en El Salvador, como lo fue Jair Bolsonaro en Brasil, como lo fue José Antonio Kast en Chile, que no logró ganar, pero estuvo a punto, como lo fue Milley, recordemos Donald Trump fue uno de los primeros en felicitar a Javier Milley junto con Jair Bolsonaro, y ahora están impulsando a un pelagatos que pues definitivamente hoy no preocuparía absolutamente a nadie como Eduardo Verástegui, sin embargo tampoco preocupaba Milley, tampoco preocupaba Bolsonaro, tampoco preocupaba, entonces, ¿a qué nos tenemos que enfrentar? A una ciudadanía plenamente informada que logre convencer a quienes todavía no están convencidos, o incluso a sus sectores abiertamente de un sector evangélico, de un sector más, desde esas iglesias reaccionarias, ¿no?, porque no es lo mismo la religión, la fe, que estas iglesias y lo que hacen aprovechándose de la fe de otros, para desmantelar lo que puede ocurrir aquí, y sobre todo, se tiene que garantizar una política económica en la cual no permite que estos discursos logren permear dentro de la ciudadanía. Hoy Argentina es un desastre totalmente que, ojo, no lo provocó el kirchnerismo, lo provocó un endeudamiento fatal con Mauricio Macri, el préstamo más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional, y eso permitió que la inflación, la pandemia y eso fuera la cereza del pastel, pero que no se lograra avanzar realmente. Entonces, el reto para la ciudadanía es lograr garantizar, no solo mayoría legislativa, sino garantizar que haya una presión directa a los gobiernos estatales, federales, para que la política estatal siga haciendo que por el bien de todos, primero los pobres, que haya una conciencia plena de estas victorias, como victorias de la propia sociedad, no como voluntad política o como un premio de Andrés Manuel López Obrador, sino que esto que tenemos hoy se logró conquistar durante décadas de lucha, y eso es lo que hay que permear, y con eso cierro, en las juventudes. Las juventudes han sido las más reaccionarias dentro de todo el continente porque se les olvida cómo se llegó a una educación pública gratuita, cómo se llegaron a las becas, cómo se llegó a un sistema sanitario decente, cómo se llegó a todo esto. Entonces, hay que hacer una gran labor de conciencia histórica dentro de la población para que no crean que al rato nada más estamos mejor y con un mayor ingreso dentro de nuestras familias porque le echamos un montón de ganas y vendimos gelatinas, sino que fue producto de un proceso histórico que nos permitió conquistar esto, el salario mínimo, el aumento de más del 100% del salario mínimo, todo eso son conquistas de la sociedad. Y si no logramos hacer conciencia histórica en las juventudes, ahí sí no tendremos garantizado y podrá venir Movimiento Ciudadano, Eduardo Verástegui, Lili Tellez y toda esta gente con la mano en la cintura a disputar solo desde el discurso que otro mundo es mucho mejor que el que tenemos ahora. Híjole, un panorama complicado, si me lo permites, querida Lili.